Pues muy buenas Percebeiros que tal volvemos aquí a darle al Iron Meat esta vez vamos a intentar hacer un gameplay completo del juego ya que es más o menos cortito por la naturaleza del juego de arcade así que vamos a darle yo ya me lo acabé vale por mí por mi cuenta está muy guay tenemos aquí un juego de personajes y skins guay desbloqueadas esta vez vamos a ir con Master Chief y si bueno es normal por ahora normal aún no se me da tan bien y la historia principal o así vamos a dejarla que está bien para quien vea este vídeo por primera vez así se entera un poquito está bastante medito cuando quieren hacer cosas de terror pixel art la verdad es que quedan guay quedan muy extraños hay algunos sentidos por ahí de pixel art de ese género que están bastante chulos la verdad y bueno el modo normal es bastante facilillo la verdad porque las vidas que te dan por fases las recuperas de una otra fase te dan como 16 vidas es una barbaridad así que bueno no no hay problema no me las quitaron nunca todas así que no hay problema no hay problema vaya bueno malos hará que ahora si no pero bueno en principio no creo que no debería haber problema y No, no, no. No, 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 no. Si mal pronto digo algo, tío. Si mal pronto lo digo. No pasa nada, gente. Me gustó mucho el juego, la verdad. No me cabe duda de que esto a los fans de contra y este tipo de juegos les va a molar mucho. Uy, wow, pensé que no me dispararía. No, no, no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Casi la lio, casi la lio. A veces me quedo muy concentrado. Esta vez fue bien. ¡Suscríbete! 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 Estoy cogiendo cosas que, la verdad, no quiero. Lo bueno de las puertas esas es que te puedes pegar a ellas cuando están cerradas y no te hacen nada. Uy va, no he visto el murciélago debajo. Cuenta, cuenta. Voy a llevar esto. Ahí va. No estaba atento al tanque así tampoco. Tiene que estar a todas. Me la meteré yo de la clásica. No mejoro, ves, tío, que me ha dado el pavo ese desde ahí atrás. Así es, las puertas están programadas. Para que dejen pasar el tiro, tío, no por otra cosa. No. 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 No de las palas. No estaba atento, tío. No lo tenemos. He perdido una de las armas Vale, este bicho me ha matado muchas veces la otra vez Vamos a ver que tal, lo hacemos ahora Vamos a omitir la intro Porque esto es... Vale, vamos a dejarlo, que pasa Tampoco es anterior Vale, vamos a dejarlo A mi me la he jugado un poco Bah, en serio, me dio el splash, tío Ah, ahí la caga ya Vale, vamos a dejarlo Vale, vamos a dejarlo Vale, vamos a dejarlo Vale, vamos a dejarlo Que guay, eh Vale, ahora vamos a la parte que no habéis visto en Youtube Que es a partir de la fase 4, que es esta Una fase donde también hay que tener bastante paciencia, la verdad Y estar atento a las cosas Vale, vamos a dejarlo Vale, vamos a dejarlo Esos bichos me han matado muchas veces, eh Ir a por esos interruptores Que justo aquí también ayuda a despachar a los bichos aquí atrás a veces Vale, vamos a dejarlo Es que no quiero cambiar ninguna de estas armas Esta era una de las partes donde alguna vez me mataron Esta es una de las partes Yo tengo permanentemente disparo abierto, así que... ¡Oh! Qué mal me jodió ahí... Ese enemigo, tío. Ahí no estuve cuidadoso. Podría haber matado, tío. Por ejemplo, este cacharro ha caído en el agujero de bichos y ahora ya no salen. Tiene esos detallitos guays al juego. Vale, aquí creo que venía la parte del jefe, ¿no? Ah, no. Era esto. Bueno, que también tiene... Pues bueno, no sabía que me podía morir con eso. Me pilló totalmente... Ah, sí. Era esta sección. No, no morí. No. 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 La. La. No. 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 No pensé que salían más. Con lo bien que lo he estado haciendo, tío. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no he estado atento y no se que me han matado, tío. A veces es que estoy super parado y no me entero. No, qué mal, tío. No debería haber soltado. No sé si me dispara o que yo me lo perdí. Eso es lo peor, que después detrás de esas carretas sale un gusanito que no te dispara aún más. Y si no estás atento, pues te la lea antes. Y esto me mola mucho, esta especie de cambio de plano donde tú saltas a un plano más interior. Está guay, tío. La escopeta viene muy bien aquí, que tiene mucha área. Ahí no me mataron, vamos, de milagrito, tío. Uff, es verdad, los Crashers. Sí, esta parte no me molaba tanto ya. Sí, odio los Crashers en cualquier juego, eh. Son odiosos, tío. No me gustan ni nada. Justo decía que esta fase, de hecho, tardé en darme cuenta de que podía estar de pie aquí. Iba a decir que esta fase me recuerda mucho a Megaman X, porque tiene una pantalla así, esta celestita. ¿Dónde vas a ir por la nave y tal? Creo que eran el 2. Y el 1 también. Y con esos Crashers, pues bueno, peor aún no lo ponen. No sé si puedo hacerse daño, pero no me voy a quedar a comprobarlo. Uff. Vamos, vamos, vamos. Let's go. Cocodrío volador. Ah, sí. Bueno, aquí me pegaron de lo lindo también, te digo. Ya ves, era por eso. Tío, es que creo que es porque tenemos que saltar hacia atrás, tío. Oh, no. Qué mal. Le dejé saltar cuando me duele. Ah, vale, ya pasé lo que se pasa. Ahora quédelo. Dejelo matar a una... A ver, dale. ¿Por qué no? No es tan difícil, solo son bichitos Oh, sí, ya me he acordado de esto Esa parte es mejor quedarse en un lateral y solo encargarse de uno de ellos Que es el único que te molesta ¡Ole! Otra visita ahí Let's go Sí, me mola la primera parte, digamos, de la fase Luego ya el... Crashers y tal ¡Ole! Rango 6 ¡Ah, no! Mira, el... El siguiente pavo creo que es uno de los de Metal Slug, tío De los que descartas No, es verdad, y esta molaba también porque te alejas, tío Estás alejado de... De todo Esta es otra de tomarse un poquito con calmito A veces odio el arma esta, tío, porque hace unas cosas raras No sé, tiene la tendencia de disparo muy baja, tío Casi la leo Lo bueno esta arma son las... El área que tiene Me cago en la leche Me cago en la leche No sé, es láser, no, para la tía Aquí hay cosas puestas con bastante pecaresca, la verdad Aquí hay cosas puestas con bastante pecaresca, la verdad Hay que andar con mucho ojo, ¿ves? Pero yo solo lo quería, pero bueno Estaba contento con mi láser Me cago en la leche, no le di, eh Venganza Venganza Si el tipiño de arriba puede ser un problema, eh Si no... Si no se despacha, la verdad Fíjate como el juego quiere que mires arriba, tío Y este caproncede que esta aquí oculto Casi, casi puede pasar a ser presidio, ¿verdad? No, tío Pensé que lo mataría antes de que me matara la mía No pasa nada Si, quería para adelante tarjeta antes que la otra Nada Lo meto El grande Lo meto Lo meto No pasa nada No pasa nada Coge No pasa nada Lo meto Ya Lo meto No pasa nada Yo ahora no sé, la verdad, no querría perder ninguna, pero bueno. Supongo que prefiero el láser por ahora para despachar con más comodidad. Eso es una bóveda, eso es lo que me entiendo que ya tengo. Esto me ha molado. A ver si no me matan. Dejadme pasar el final. Tiene que pasar el final. Tiene que pasar el final. Tiene que pasar el final. Se va a dejar. Ay, Dios, qué liada ahí, eh. Ay, Dios, qué liada, eh. Dios, qué liada, eh. Podría haber cambiado de arma ahí, pero bueno, me dejé un poco irse, supongo. Está bastante bien, eh. ¿Qué mataron? Tres veces, cuatro... Cuatro. Estoy bien, estoy contento. Ya volvemos al cerca. Es un choque otra vez, eh. Porque te acostumbras totalmente al lejos super rápidamente, la verdad. Y además aquí, eh... Esta cosa me mola especialmente porque se le notan muchos detallitos de pixel art. Como la gente esa que veis ahí en la pared. Aquí está guay, muy guay. Tienen... Si os paráis, de verdad, a mirar el escenario tienen muchos detalles guays, tío. No sé, estos tíos tiran su propia cabeza, tío. Y estos... Como que la estiran, no sé, y le apuntan con ella. Es muy bizarro. Mola, mola esas cosas. Esta arma es muy buena porque tiene bastante... No sé cómo daño será. Pero tiene muy buena movilidad, se mueve bastante rápido. Dispara rápido... Y mucho. Limpia bien, vale. Uy, guau. Dios, no me... La cosa esa que ha caído en el medio no me ha dado porque yo qué sé, tío. Buah, me disparo en la cara. Me voy a guardar la armita esta como era en baño por ahora. ¿No? Nada, haces la cobardilla. En plan... ¿Se va a matar? Cambias de arma. Pero vamos. Creo que me la puedo dejar un poquito así ya. Creo que me la puedo dejar un poquito así ya. No, no. No vale, no... No. No, no. No. La música de caos está guay, tengo que mirar la hetero también. Ojo, llegamos al portal, ¿eh? Otra vez tú. Yo lo he marcado. Ah, vale, si te pega te... ok. Ok. Hostia, mítico ataque de Dracul, ¿eh? Vale, yo voy a interferir para el otro lado, ¿eh? Me he ganado, bro. Ah, vale, vale, vale. Es verdad, es verdad que era esto. Vamos. Buena pelea, buena pelea. Para adentro vamos. Oh, no puedo disparar al letrero. Tongo ahí, ¿eh? Tongo, tengo. Igual hay alguna manera. Cuatro muertes, bien, bien. Satisfecho. Agradecido con derriba. Esta parte mola también. La de la luna. De alguno de estos vistos podemos pasar. Uy, me voy a morir. No me ha dado en toda la cara. No sé cómo es. Me pregunto si esa explosión te puede dar, tío. No lo sé. Ah, es verdad, que te dan los dos el mismo. Vaya, bueno. Ya fue. De lo que me duró. De lo que me duró, tío. Para lo que duró el man. La escopeta, me mola bastante la escopeta. Tío, de verdad no le he dado. Ay, tenía el mejor de la escopeta aquí, eh. Qué pena. Me sigue pareciendo a chino. Sigo sin saber la mayoría de las letras que son, tío. tío, de verdad. Tío. Tío, de verdad espero que se desnudamos. Tío. Tío. Más Crashers. Ya con los pinchos seguro que no puedo estar de pie. Ni agasado, probablemente. No sé cuáles lagitos que tienen, pero... Este es un spot que se te puede complicar un poquito si los... Yo lo hago 7.000. Están encima, tío. No, no quiero la hacha. Que la hacha al principio me hizo creer que era el mítico homing, tío, pero no lo era. Era una... Era una tremenda mentira. A ver, aquí se me mata. Chachi. Ah, el boss es verdad, que ya viene aquí. Sí. Estas últimas fases esparcen en cuartitos. Profeta carne. Pasa yo de ahí. Pasa yo de ahí. Pasa yo de ahí. Pasa yo de ahí. No. 风,风,风... Sin uno, muy selecto. simple como sí. No sé, te veo para gan utilization. No. Siempre gracias por laера. Es Gibbirte. No, no. Vamos así. No, hombre, no No he matado al bicho que tenía en frente Increíble Casi cambió de arma Ah, bueno, y esta parte es dura también Y parecería que está terminado, pero no Bueno, no ha ido tan mal esta pelea Me suele dar peor Costó un poquito aprenderse al principio La parte esa donde casi al final Que tienes que esquivar unas áreas Mientras disparas a los tentáculos Es súper coñazo Pero bueno, es que hay que aceptar Que a veces no puedes pegar A veces tienes que A veces tienes solo que saltar Y evitar los peligros Y que ya si eso Ya pegarás otro día Si eso Esa que me libraría No se puede ir a lo loco Ah, bueno Si, la parte de los láseres Hay alguna que Que telita Menos mal que solo es eso Prácticamente Y esos bichos Que es súper burbuja Son muy del contra Del 2 Del súper C No quería el láser Pero bueno Me da bastante igual Es un buen arma Esta fase es cortita La verdad La anterior y esta Son muy muy cortitas El auténtico Iron Me Esto va por fases También Aquí Moverse poco a poco Mientras va disparando Porque como Nos tarjetea a nosotros Y luego te cae el puñito Ya está Ah, es verdad Esto Ya me acuerdo Esto Ah, vale Por eso no te puedes poner En la esquina Si no sería muy free Vale Perdí un arma Así que ya nos quedamos Con el fish shooter Esta parte Nunca me enteré muy bien Como hay que hacer Pero como ves Supongo que en algunos aspectos Hay que agacharse Y en otros Saltar Pero no sé Ah, sí Es verdad Creo que aquí lo más seguro Es quedarse debajo Y cagarla Literalmente Lo hago Y me matan No Última Esta parte Nada más que no tener un arma En esta parte Es una mierda Aparte No voy a hacer No voy a hacer Ahí no me deberíamos haber matado Oh, sí Aparte También Uff No, hombre No Bien Bien, vale Oh, me ha pillado Creo que la fase final Yo creo que ya es el tuyo Nunca estuve con esta arma Al final Ahora entiendo que puedo tener complicación con esta arma Oh, igual Tropecé Y me caí Era una piedra Ahí está Está guay Lo poses con fases Oh La escapadeña, gente Eso casi me da No sé lo que es Pero casi me da Bueno, mira Al menos he prendido Que si te caes para abajo No te mueres Simplemente mueres para abajo Ya vamos Vamos, vamos Vamos, mira Por aquí, por aquí Sí, ya sé la salida Vamos GG Nos vamos a Earth A Rusia, probablemente No sé lo que suena A donde sea ¿Qué más da? Bueno, sí Es seguro que es Rusia Que es donde estábamos Porque también El creador de estos juegos Así que sí Eso lo descarta Y ya la La luna En bastantes malas condiciones Sin partida a la mitad Se va la chucha Sí, señor Y ahí se ve como Pues Todos los bichos Empiezan a morir Porque ya Murió el Iron Mead Pues mueren todos Muy guay La verdad Está bien Está bastante bien La verdad No soy Muy 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 aficionado A los shooters De estos juegos Bastante pocos Ya me habréis visto Juegar bastante poquitos Así que bueno No le podría sacar Muchas pegas A mí pues Me parece que está Un juego que está bien La dificultad Pues para estar normal Es Igual te dan Demasiadas vidas La verdad Porque la primera vez Que lo jugué Ya te digo No Tampoco las terminé Casi Casi las termino En el En la fase 8 Que es la de Donde matas al tipo Que es como un boss Que es como un boss De 5 fases Que es como una especie De habitáculo De carne El boss anterior Al último Vaya Y ahí casi 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 Terminan De terminan las vidas Porque era el boss Un poco así De aprender Pero por el resto Bien Bien Sí Lo veo bien Pero bueno Creo que son demasiadas vidas 16 vidas En plan Wow Pero bueno No sé Vamos a ver ahora en difícil Cuántas Cuántas vidas Te dan Y en fácil Cuántas vidas Y bueno Supongo que igual No sé si los enemigos Tendrán más vida Los proyectiles Irán más rápido Ah mira Este es que se van a hacer Una foto No es verdad Con el bicho Del tren Muy americano A ver si hay una foto Con el alien Eso no sé lo que son Tío Esa especie de símbolos Y tal No No sé qué Y este Disculpa Si alguien Si alguien sabe Que son esos símbolos Que lo pongan en los comentarios En los comentarios Así me entero Y ahí están Nuestro prota Y la chica Que fue la que envió La señal de socorro Cuando sucedió todo También se desbloquea Al terminar El juego Desbloqueamos El personaje jugable Tomándolo ahí Un buen descanso Nueve días Bueno Estuvo bien Y este es el final Que nos dan Esta es Esa imagen final De Una especie de anillo Que no sé lo que significa Pero bueno Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Algunas skins Son bien feas Si habéis hecho esto Que mola muchísimo Y esto No sé De algún modo Parecen cabezudos No sé por qué Tío Me parece así Muy meme Igual son Debakers Que conste Igual son Debakers Seleccionar nivel Bosque Difícil A ver Ocho vidas Vale No están La mitad De vidas Y algún cambio Más así Sustancial No sé Menos powerups Quizás Mataron por estar Por no estar atentos No sabría decirte Si las balas Son más rápidas Oiga Es verdad Siempre hubo Otra Relámpagos Aquí El cabrón No para Disparar Jolien Tío No me matan Por ser malo Me matan Por ser Desfistado No es broma XB Igual sí Voy a rejugar Luego la fase Si me da la impresión De que los proyectiles Vamo un poco más rápido Y la frecuencia De enemigos Es más alta Y no sé Si estos Son lámpagos Estaban Pero ahora No hacen dudar Luego lo miro Luego empezamos Esta fase Otra vez En normal Yoing ¡Suscríbete! A ver este bicho, a ver, aquí voy a anotar si vale más. Uff, hay diferencia total, eh. Antes no iban tan acompasadas, tío. Guay, me mata al terminar, tío, porque ya habéis disparado. Sí, sí, sí. Sí que parece más difícil, eh. Sí que la recuerdo más pasadito, la verdad. Esto es lo que le faltaba de esta arma para ser buenísima. Es más, cabe que disparla. Por eso me ha matado, también. Sí, sí, sí que aún más campeón. Ahora lo acabo de comprobar porque eso casi me... Casi me afila, tío. Sí, sí, sí que vamos a campeón. Ay, no sé ni qué me diga, tío. Juro que no tengo ni idea de lo que me diga. Ah, bueno, sí, sí. Y estos caen más rápido, no me voy a parar, eh. Y caen 5, además. Entonces eran 4. Tío, que parece que no me va aănale. No sé si lo tengo más que겠습니다. A ver, ya estoy en la caja que salga. A ver, aquí está. A ver, aquí está en la caja. Así está ahí. Aquí está en la caja. El rey, aquí está en la caja. ¿Qué tal? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Las vidas pasan cada 40.000 en vez de 20.000 puntos. A ver cuánto tardamos en ver al bicho este. Hostia, tío. Bueno, sobran las explicaciones, tío. Estos sí, eran iguales. Voy a estar a punto de morir ya, supongo. No, no. Ah, pues mira, cada 20.000 me dieron una vida antes, pero no estaba atento. Guay. Uh, 60.000 puntos, chaval, por jugar en... Difícil, eh, tenemos muchos más puntos. Se siguen... Ah, siguen dando lo mismo de vidas y tal. Sí, sí, bastante más difícil. A ver, quiero ver al bichito este que desbloquea el tío. Ah, sí, sí que es el de... Sí que es el de... El de Elemental Slug. Pues eso, eso es todo. Iron Maid completo, chicos. Espero que os haya gustado. No olvidéis que el juego sale el 26 de septiembre, así que darle cañita porque... Yo creo que está bien. O sea, si os gusta este tipo de juegos... Este está muy bien, nada más. Y bueno, eso ya veis que tiene bastante desbloqueables... Tiene sus logritos aquí y allá. Yo desbloqueo ya bastantes. Pero bueno, supongo que habrá más. Estos tienen pinta todos de ser... Eh... Sin vida. Sin perder vida, vaya. La mayoría de... Plan. Nivel tal, sin perder vida. En normal o superior. Que tiene pinta estar muy bien también. Muy... Muy guay, la verdad, en general, eh. Bastante... Bastante jugable, si queréis platinearlo. Y ahora sí, chicos. Muchas gracias guapiños y guapiñas por ver el... Un poquito. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.